Música Queridas compañeras y compañeros cooperativistas, bien dijo Winston Churchill que, valor es lo que se requiere para levantarse y hablar, pero también lo que se necesita para sentarse y escuchar. Por eso quiero agradecerles por estar en este importante foro mundial dispuestos a escuchar, aún con lo poco cálido que puede resultar interactuar mediante estas tecnologías. Añoro haber podido departir con ustedes personalmente en este espacio de fraternidad, pero el cruce de agenda me lo ha impedido. Aprovecho entonces por este medio para estar virtualmente presente en este foro como presidenta mundial del Comité de Equidad de Género de la ASI, como cooperativista, pero sobre todo como mujer. Aprecio su atención, especialmente porque sabrán que con esta intervención no habré inventado nada ni hablaré de algo que no conozcan o que probablemente no vivan a diario, pero estoy convencida de que nuestros discursos configuran nuestras acciones. Del valor que tengamos para hacernos oír, en todos los escenarios posibles, y hacer permanente y legítimo nuestro discurso, crearemos condiciones para cambiar prácticas que contribuyan desde nuestro movimiento cooperativo a revertir el desequilibrio de género en el mundo, de los negocios y en los demás escenarios donde las mujeres tenemos aún caminos por recorrer. En las cooperativas, por cuenta de nuestra naturaleza, estamos brindando un aporte fundamental al posicionamiento de la mujer, no sólo en el acceso al empleo remunerado, sino en su promoción hacia niveles mayores en la estructura de decisión y gerencia de nuestras organizaciones. Las cooperativas hemos sabido entender que el sexo no es un indicador de las competencias, que el embarazo y la maternidad no deben ser fuente de discriminación al acceder a la formación, al desarrollo profesional y al empleo, y que la decisión de contratar o promover a las mujeres y hombres debe basarse en factores como las aptitudes personales y los requisitos inherentes al empleo. La condición femenina nos hace dueña de capacidades con las que logramos empresas no sólo productivas y eficientes, sino visiblemente democráticas, social y ecológicamente responsables y éticas. Las mujeres aportamos valiosos activos a las empresas, tenemos capacidad creativa, poder para actuar movidas por la pasión que nos lleva a empoderarnos de lo que hacemos, liderazgo y habilidades multitareas, visión práctica para trabajar en equipo, manejar los conflictos y resolver problemas, sentido de colaboración, autoexigencia y compromiso. Somos constructoras de relaciones de confianza, empáticas y asertivas. transmitimos energía e ilusión, gozamos de intuición, instinto y visión, cualidades que son reconocidas como talentos de valor para los negocios. Las cooperativas hemos sido inteligentes, hemos reconocido las diferencias naturales entre hombres y mujeres, hemos crecido con los consensos y también con los disensos. Por eso nuestras luchas no son contra las diferencias entre hombres y mujeres, sino en favor de la igualdad y de la equidad, porque son decisivas para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Nuestra principal inversión como cooperativas es siempre el capital humano, y sabemos que éste tiene un papel determinante en el aumento de la productividad y el crecimiento. En muchas de nuestras organizaciones, las mujeres estamos desempeñando un papel esencial como agentes capaces de transformar sociedades y economías. Pero también debemos reconocer que la realidad de las mujeres en el mundo de los negocios no supera los logros alcanzados. Aún, la participación de la mujer en la fuerza laboral es considerada menor que la de los hombres. Nuestra remuneración es menor aún por el mismo tipo de trabajo y un porcentaje mayor de nosotras trabajan empleos vulnerables o irregulares, en situaciones de exclusión e inequidad social. La diferencia de sexos que naturalizó una diferencia de géneros mantiene estereotipos que alejan a las mujeres de ciertos cargos y posiciones empresariales. En marzo de este año, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, las cifras presentadas por el Social Watch al realizar el índice de equidad de género en el mundo nos enfrentó a encarar la brecha aún existente entre hombres y mujeres en relación con el acceso a la educación, a las actividades económicas y al empoderamiento político. Todos vimos cómo el índice de equidad de género en el 2012 calculó el valor mundial de 71, es decir, bajo, para el acceso a la educación, de 42, muy bajo, para la participación económica que indica las brechas de ingresos y el empleo, y de 17, crítico, para el empoderamiento político que indica las brechas en los empleos altamente calificados, los cargos parlamentarios y las cúpulas empresariales. Ningún país del mundo ha llegado a los 90 puntos o más, lo que significa que por ahora ninguno ha logrado el nivel aceptable en este índice de equidad. Pero lo más frustrante es que este lugar inferior de las mujeres en participación económica y empoderamiento político y empresarial se repite en cada uno de los 154 países estudiados. Por tanto, el desafío para el movimiento cooperativo es grande, como una fuerza que interactúa con un gran impacto mundial en relación con los estados y el mercado. En el cooperativismo, enfrentamos la responsabilidad de poner en relación de equidad, inclusión y justicia social el papel de la mujer en la economía y en el mundo empresarial. Hemos ganado un lugar en el mundo como fuerza económica y estamos llamadas a promover diálogos sociales en defensa de los intereses de las mujeres y de igualdad de oportunidades para nuestra vinculación al mundo productivo en condiciones de equidad. Las cooperativas debemos asumir nuestro papel como agentes de cambio social, valiéndonos de la legitimidad de que gozamos y de las alianzas que hemos logrado. El acceso a la educación, objetivo fundamental de las cooperativas, es un determinante para la participación de las mujeres en la economía. La educación de las niñas es una de las formas más eficaces de luchar contra la pobreza. Las niñas que reciben educación tienen más probabilidades de percibir ingresos más elevados y mayores recursos en la edad adulta y se preocuparán también porque sus propios hijos reciban una educación para romper el ciclo de pobreza. Por otro lado, la longevidad, como uno de los fenómenos demográficos más importantes de los últimos decenios, debe ocupar prioridad en nuestras organizaciones cooperativas porque el déficit de participación de las mujeres en la economía y los ingresos las coloca en situaciones de desventaja económica al llegar a la vejez. La OIT ha resaltado que cuando un mayor número de mujeres con nivel de educación más alto se incorporen a la fuerza de trabajo y perciban remuneración igual por un trabajo de igual valor llegarán a ser capaces de bastarse por sí mismas. Por tanto, el empoderamiento económico de la mujer debe ser propósito de las cooperativas como fuerza para el desarrollo. Como cooperativas, tenemos todas las herramientas para construir y fortalecer capacidad en las mujeres. Desde nuestras empresas cooperativas tenemos los activos que se requieren para la equidad de género, fortaleciendo a las mujeres para que se empoderen y asuman control sobre sus destinos y su desarrollo personal. Promover la participación de las mujeres en el mundo empresarial y en nuestras cooperativas será siempre una importante inversión. La asignación de recursos al interior de las cooperativas que promocionen y permitan la participación efectiva de las mujeres en el movimiento cooperativo debe ser una obligación y una acción que demuestre la prioridad que hemos dado a la equidad de género. La falta de equidad no puede justificarse en la falta de recursos. Todas nuestras empresas cooperativas pueden ayudar a reducir la disparidad de género si aplican políticas adecuadas sin importar los niveles de ingresos. En congruencia este compromiso debe derivar en resultados. Nuestros esfuerzos deben llevarnos del discurso a la acción y a que la posibilidad de la participación de las mujeres en puestos y actividades gerenciales en las cooperativas sea real en equidad e igualdad. Nuestro movimiento debe ser ejemplo en el mundo y la propuesta es que en 10 años las mujeres pasemos de ser el 15% de los directivos a por lo menos el 35%. No estamos inventando la rueda. El llamado es a todos los hombres y mujeres a aprovechar uno de los principales activos que tenemos como movimiento cooperativo y es la unión entre las organizaciones para hacer confluir nuestras experiencias y esfuerzos. Encontrar en cada valor y principio del cooperativismo los hilos para tejer una gran red que nos permita conseguir la equidad de género en las políticas, la estrategia, la cultura y los procesos de nuestras empresas. Como dijo el pensador español José Antonio Marina, en relación con nuestra lucha frente a la equidad entre hombres y mujeres, no se trata de desaparecer en el otro ni de navegar en barcos diferentes, sino de alcanzar una felicidad compartida en una continuada serie de intercambios agradables y fecundos. La invitación está hecha.